Para mí hacer pasteles es una pasión, empezar pesando la harina, añadiendo todos los ingredientes que lleva nuestra masa final y me la disfruto todo el día. La empresa Don Garbanzo inició por una propuesta de mi esposa que hiciéramos pasteles a raíz de una situación económica difícil y empezamos con una máquina prestada y un mesón y hacíamos series de 10, 20 pasteles con la máquina prestada porque era en la mañana y tenía que volverlas en la tarde. Y así empezó a crecer y tuvo mucha aceptación en nuestra ciudad, a la gente le gustaba y empezamos a adquirir máquinas para poder trabajar y poder producir. La diferencia de Don Garbanzo es que es un producto que se hace con amor, con paciencia, con esfuerzo, donde nos levantamos no a hacer un pastel por venderlo, sino a hacer un arte que nos gusta, a sacar una materia final, un producto final y que nos apasiona hacerlo. Eso hace la diferencia. Me hace despertarme cada mañana mi familia para sacarla adelante, para que vean que con esfuerzo, sacrificio, dedicación, paciencia, se logra obtener un buen producto y se logra sacar a una familia adelante. Mi nombre es Manuel Guillermo y somos Don Garbanzo. Gracias a los profesionales de Don Garbanzo.